Hola chiquis, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos geniales, bienvenidos un día más a mi YouTube channel Para el video de hoy tenemos un drama week, drama drama week, drama week, drama week, drama week, hey Así que sin más chiquis, let's get started Y vamos a empezar con este drama que se me olvidó incluir la semana pasada en el drama week Y es que Andrea Rueda publicó una story, una o cincuenta stories Y lo que viene a decir en estas historias, resumiendo, es que ya no se lleva con ciertas personas Y debido a que mucha gente la ha preguntado, prefiere aclararlo y ya está De todas formas, les voy a dejar las historias por si lo queréis ver ¿Qué tal? Bueno, hace mucho, mucho que no hablo por aquí Ya sabéis cómo soy, perfectamente Y como hoy he recibido un montón de mensajes Y no se me da bien No se me da bien esto de fingir y tal Pues voy a dejar de hacerlo porque Al final estoy como luchando contra mí misma A través de estas historias, de vídeos y tal Y es algo que no me siento representada ni a gusto Entonces voy a dejar de hacer el zoom normal Porque nunca me ha gustado formar parte de esta ola Ni nunca me ha gustado Entonces Se acabó Y me explico El caso Ya creo que Llevo por aquí tres años o así yo creo O dos y medio o algo No sé cuánto tiempo llevo Pero creo que los que me seguís desde el principio sabéis Eso Para empezar que no me sale montarme una vida paralela a la que tengo Y por eso os pongo lo que soy realmente Os he contado todos mis temas de ansiedad De todo tipo de momentos de mi vida Etcétera, etcétera Y ahora es un momento que en el que no estoy bien Por ciertas cosas Pero sobre todo Bueno Que evidentemente ya sabéis Que ya no Yo no soy O sea no estoy en el grupo de amistad En el que estaba antes Como lo conocéis vosotras Y vosotros Esto lo digo más que nada porque No me apetece Vender películas ni Cosas Con las que ya no Comulgo Ni me siento representada Ni Me apetece ver Ni entiendo siquiera Entonces No sé fingir Y fingiendo O no diciendo nada O haciendo como que no pasa nada Pues lo paso mal Entonces pues ya Ya vale Entonces Nada de la sol Porque Eso Que ya pues Dejar Entonces eso Que yo con La mala educación Fingir Que todo está bien Y todo eso No No puedo La verdad Es que Me iría muchísimo mejor En la vida Pero no Entonces como ya no O sea No me van por aquí a explicar Bla 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 Porque es un tema Bastante Privado Yo creo que Cada una Y cada uno Sabemos lo que hemos hecho Y ha pasado Y todo eso O sea que Es bastante Doloroso Pero Yo creo que es mejor Pues Ya que Instagram es Instagram Y es tan importante Pues mejor Zanjarlo Y que tampoco Estéis Mensajeándonos A todas Y veo comentarios Y menciones Y cosas de esas Que Entonces Seguramente mañana Por la mañana Porque estos stories Porque ya Pues Los Que me haya podido Y que he querido Escuchar Lo habrá hecho Y yo me voy a centrar En los vídeos Que hago En moda Y cosas así Que es lo que me gusta Enseñaros Y me voy a centrar En eso Si os sigue gustando A lo largo del tiempo Pues yo Feliz de la vida Además tengo Dos proyectos Que me hacen mucha ilusión Contaros Y Ahora mismo Lo estoy pasando fatal Realmente Pero Quiero que Me entendéis Cuando os cuento Todo esto Y sabéis A lo que me prefiero Y lo que digo Y sabéis Porque Flipo Al loro Que estéis De todo Así que eso Que me voy a centrar En lo que me tengo que centrar Y nada Deciros que Gracias Y Sobre todo Os lo juro Que me levantaba Esta mañana Iba con Una ansiedad Que me puto Moría En cuanto me he levantado Y enseguida He pensado Que suerte tengo De tener las amigas Que tengo De tener Otras Compañías de trabajo Que se han vuelto amigas Que tienen Que Sabes ¿Por qué ella no se lleva Con esas influencers? Se desconoce Pero lo que sí está claro Es que ahora Tiene unas nuevas amistades Con las que Al parecer Pues ella se siente Más cómoda Y yo ya amiga Al final uno tiene que ir Donde se sienta a gusto Y donde se sienta cómodo Pero todo se tiene que decir Y a esta chica De estas historias Se la ve afectada Y a todo esto Saben que habrá pasado ¿No? Es que este mundo Influo es muy complicado Muy extraño Hoy se llevan con unas Mañana con las otras Y ahora seguimos Con J Balvin J Balvin el otro día Yo no sé qué le pasó A este hombre No sé si tendría Mucho tiempo libre Si le apetecía escribir Si le apetecía Pues leerla un poquito Porque llevaba bastante tiempo Tranquilín Ok Pero el hombre Cogió el Twitter y puso Los Grammys No nos valoran Pero nos necesitan Es mi opinión Y nada contra los géneros Porque se merecen Todo el respeto Pero ya el turco Está aburrido Les damos rating Pero no nos dan el respeto Pede Estoy nominado Para que no vengan Que estoy dolido José Y sigue Los que tienen poder En el género Ninguno debería ir Es decir Todos porque somos Un movimiento Y eso causó Que el Residente Le dedicara Pues estos historias Si los Grammys No nos valoran Entonces ¿Por qué yo tengo 31 Grammys? Yo no soy urbano Yo no rapeo ¿De qué género Estamos hablando? Porque Por lo que vi ayer Nominaron a muchos Colegas que le metieron Cabrón Setangana Raúl Alejandro Acapella Nati Peluso Bad Bunny El Adio Carrión Ozuna Karol G Farruko DJ Nelson Jay Cortez Farina Rafa Pabón Jotuel Beatriz Duengo Mike Tower O sea Tú le vas a decir A Mike Tower Que posiblemente Es su primera vez Nominado Que no vaya a los Grammys Porque Porque a ti A ti te sale De los cojones Todo esto Sin contar A los demás Artistas Nominados Como No sé Camilo Juan Luis Guerra La Fulcade Etcétera Pa colmo Este año Se lo dedican A Rubén Blades O sea Nominaciones Te ganaste Te ganaste un solo Grammy Y ahora vuelve El Boycott Y no sé Por qué Te molesta Tanto Porque según Tú Tú haces Historia Cada 15 Segundos Cabrón Con el Latino Cultural Gang O no sé Qué puñeta Y Tego Cabrón Alguien al que Todos admiramos Tego Mi hermano Con el que Estuve hablando Hace un par De días En casa Un tipo Real Que escribe Todas sus Canciones No se ha ganado Un billboard Cabrón Y cuando tú Has visto A Tego Quejarse O a mí Quejarme Y no voy a entrar En lo de los billboards Porque no quiero Ofender a la gente Pero tú Y todos los que Se han ganado Un billboard Saben De qué se tratan Los billboards Entonces Tienes que entender José Es como si No sé Como si un carrito De hot dog Se molestara Y se encojonara Porque No se puede ganar Es como si No sé Como si un carrito De hot dog Se molestara Y se encojonara Porque No se puede ganar Una estrella Michelin Y no me malinterprete José A todo el mundo Le gustan los hot dogs Te explico Para que entiendas Tu música Es como si fuera Un carrito de hot dog Que a mucha gente Le puede gustar A casi todo el mundo Pero cuando esa gente Quiere comer bien Se van a un restaurante Y ese restaurante Es el que se gana Las estrellas Michelin Entonces Si quieres Que te nominen Tienes que dejar De hacer hot dog Y abrir un restaurante O también puedes Hacer un hot dog Bien hijo de puta Así con Kobe beef No sé Y un pan bien cabrón El punto es José Que si tú no tienes Lapis Le tienes que bajar A mi A mi Para no levantarse Es que lo ha reventado Que es que a mi me dejan así Y no me levanto Es que no tuiteo nada más Me desactivo twitter Instagram Todo La comparación de su música Con los hot dogs Fue brutal Y el J Balvin A todo esto pues siguió Se hizo un directo con el Joe Tuel El de Ufa Dance De repente cogió y borró esos tweets Y lo que hizo J Balvin Fue publicar esta foto Donde podéis ver Está como en un stand De estos de hot dogs Para promocionar el remix Con Daddy Yankee De la canción De Sally Perrea De Sedge Aparte de esta foto Lo que hizo J Balvin Fue sacar una merch Con el tema de los hot dogs Y tal Amigui Balvin Después de ese zasca Que te ha metido No hay ni marketing Ni foto que lo arregle Lo mejor es sentarte Y seguir con tus cosas Y ya está Tú no puedes animar a la gente A que no vaya a los Grammy Cuando tú te has comido 50 Grammys Que te han nominado Has ido Que has ganado Lo has celebrado ¿Por qué estos nuevos artistas No pueden ir? A mi me parece como muy contradictorio Chico Deja que la gente haga lo que quiera Y si tú no quieres ir Quédate tú en tu casa Y ya está No sé A mi me parecido como muy osado Eso de decir Chiquis No vayamos Somos un movimiento Somos un movimiento Cuando te conviene Porque dicen que muchas cosas Que han pasado en Colombia El J Balvin Y eso de hecho En su documental De Amazon Prime Sale Y él dice que muchas veces No dice las cosas Pero ayuda tal No sé qué Que yo soy partidaria de No hace falta publicar todo Que el que ayuda de corazón No hace falta que lo publique Sí Pero hay veces Que no todo es publica Y publica Hay veces que todos sabemos Qué tipo de ayuda se puede dar Y al parecer Este hombre pues no ha dado La talla como tal Y ya está Y por eso hay mucha gente Que le tiene tirría Porque parece que cuando Él quiere y le viene bien Son un movimiento Y cuando no No sé A mí Hay que ser un movimiento siempre Y muy fuerte Lo de que J Balvin No escriba sus canciones Porque voz no tiene Cantante el hombre no es Él se considera artista Y ok Pero que tus hits No los escribas tú ¿Qué función tienes? Porque ya ni para artista Ay amiga Ilusos de nosotros Que sí que sé Que hay muchos artistas Que no creen sus canciones Pero Balvin Ninguna Y Farruko Otro reggaetonero El de Peppa Y Aguapala Puede ser ese chiqui Comentó y explicó En qué consistían Los Grammys Cabrón Los Grammys No premian Canciones populares O sea Los Grammys No me va a premiar Peppa Por más pegada que esté Y sea la número uno Puede ganarle otra canción A Peppa Que no sea conocida Te explico por qué Porque los Grammys Se enfocan En los complementos De una canción Grabación Mezcla Ritmo Letra Instrumental ¿Qué pasa? Eso es lo que ve Los Grammys Una canción Más Nosotros como artistas Tenemos que hacer el trabajo También de someter Las canciones Porque eso te dan Un tiempo límite Para tú inscribir Y someter las canciones Para que salgan Nominadas Y la gente de Grammy Pueda votar Muchos de nosotros No sometemos las canciones Y pretendemos que Por arte de gracia A Dios divino La canción de nosotros Salga ahí Cabrón no va a salir Porque tienes que someterla E inscribirla Como en cualquier competencia Yo voy a correr Con este carro en la pista Yo tengo que inscribirlo Yo no puedo llegar allí Y pararme en la fila Y decirle Ah venga Vamos a correr en la pista ¿Qué te van a decir? Cabrón no Tienes que inscribirlo Tienes que traer el casco Tienes que tener Los papeles del carro O sea Son cosas que se caen de la mata Que no vemos Y la gente se cree El público Y muchos artistas Que cabrón Es como los otros premios Como los billboards Como los premios juventud Que premian al más Que tiene streaming Premian al más bonito Premian al mejor Que se Que habla en las redes Premian a la canción Más popular Los Grammy No se trata de eso Sí pero esos premios Son para la gente Para los fanáticos Para los fanáticos Los Grammy Son músicos Son los Oscars De las películas Exacto Que estudian canción Por canción Y se enfocan En esos factores Por eso tú ves Que hay canciones Que no son tan populares Ni se pegaron tanto Y le ganan una canción Pegadísima Y ahora seguimos Con Ana Peletero Que publicó Este TikTok Que madre mía La que se lió Como habéis podido ver En este TikTok Sale con Omar Montes Y pone También confirmamos Lo nuestro Este mismo TikTok Fue el que publicó Rosalía Y Raúl Alejandro Como confirmando Su relación Entonces ellos Al poner esto Todo el mundo Empieza Que están juntos Oh my god Que están La gente se volvió loca Y en la revista Hola Preguntaron a Ana Peletero Acerca de todo este tema Y dijo Omar y yo somos amigos Simplemente quisimos Unirlos al tren Y dejar en el aire Que confirmamos lo nuestro Pero ese nuestro No es una relación Sino otra cosa Que saldrá a la luz En un par de meses Así que chiquis Hay relación Pero no amorosa No en plan No vio novia juntos Sino que por lo que dice ella Pues parece algo más laboral Y ahora seguimos Con Alex González Al que le preguntaron En una entrevista Cerca de María Pedraza Y es buenísimo Como él esquiva ¿No dan las preguntas Que le hace? Y también hemos visto Una foto explosiva Con María Pedraza De poder estrenar La película aquí Una gran chica Es que No corre hace para esto No para estos temas No sé Si quieres llevarlo en la intimidad No me gusta hablar de mi vida Pero te hablo encantado De lo que quieras Que no sé Realmente que estás feliz Enamorado No puedes decir Estoy contento Estoy feliz Estoy muy feliz Muchas gracias Gracias Al final dice Muy bien que estoy feliz Pero en cuanto a las preguntas Acerca de la María Pedraza Y a todo esto Qué majo Qué mono Y qué agradable Porque a otros Les han preguntado Acerca de su vida privada Jesús Castro Y un poco más Y la lía Pero hostia Hombre míralo Qué majo Qué agradable Él se ríe No contesta Te dice que está bien Pero no se empada tampoco Gente así de a gusto Chiquis Que tenemos más noticias Acerca de la vecina La rubia En el anterior de Móvil Lo que hicimos aquí Fue exponer una teoría Una teoría nuestra Que hemos sumado uno y uno Nos ha dado dos Que vino a ser Que en uno de los vídeos De Miguel Ángel Silvestre Pues se ve una chica Sentada Que podría ser La vecina rubia La vecina rubia La vecina la rubia Y ya sabéis a mí Es que yo le pongo artículo A tutto Y como bien os digo Pues había muchas cosas Que daban resultado Eso causó Que mucha gente Se pusiese en contacto conmigo Para pues aportar Su granito de harina Y al parecer La persona que tiene registrada La marca de la vecina rubia Es una tal Isabel Gómez Y esto es algo Que si tú te metes en Google Puedes ver Es decir Que tienes acceso Y se ve que hay mucha gente Que ya sabe más o menos quién es Porque ella participó Hace años En un monólogo Y en este monólogo Se ve que la chica que participó Se llama Isabel Gómez Y la persona que ha registrado El nombre de la vecina la rubia Y todas las cosas que ella dice Por Instagram y todo esto También corresponden al mismo nombre Entonces la gente Se ha puesto a buscar Y al parecer Sumando uno y uno Les ha dado eso Que Isabel Gómez La que hizo el monólogo Hace un tiempecín Es ahora la conocida vecina rubia También me ha llegado Que yo no sé Que tan cierto sea Que quiere dejar de ser anónima Que quiere ella Que todo el mundo le conozca Y es por eso Que cada vez Suelta como más pistas Vuelvo a repetir No sé si esto es así o no Pero aquí dejo el dato Y ahora seguimos con habla Pero en este caso Sin Dulceida O sin Dulceida Porque el otro día Publicó esta historia Y en esta historia A mí personalmente Que busque una caravana Se me fue También lo que me llama La atención de esta historia Es que arriba ponía Que esta mujer Estaba buscando piso En el centro de No sabemos si Madrid Barcelona Valencia We don't know El tema es Que está buscando piso Y yo no sé Si sigue en casa De Dulceida Si se salió de la casa Para ir a la casa De alguna amiga O que lo cierto Es que está buscando piso Basándonos en lo que Ella publicó En sus stories Y digo yo No puede ser Que nosotros Nos hayamos dado cuenta Sobre todo yo Que creo que vi la historia 17 horas después Y ella no O que no se la hayan dicho a ella Porque a mí me ha llegado así Entonces a qué conclusión Llego yo Yo creo que Quedrá que la gente lo sepa Simplemente para que la dejen en paz Que ya entiendan Que no están juntas Y punto Yo es la lectura Que le saco a todo esto No sé Puedo estar a lo cierto O no Ahora seguimos con Oscar Y Begoña O sea Corrección Antes del drama week Dije que no se seguían Tal no sé qué Pues al parecer Apunté mal el nombre Porque si miramos En ambos perfiles Podemos ver que estos dos Se siguen siguiendo Pero hay más En los primer platino Preguntaron a Begoña Acerca de su relación Con Oscar Casas Y esto fue lo que dijo Idealizó muchísimo Tu relación con Oscar Casas Nos ha apenado mucho La ruptura ¿Cómo está? Muy bien Muy bien Sí ha sido muy bonito Han sido unos años muy bonitos Y nada Nos llevamos muy bien Ha sido dos años ¿Guardas un bonito recuerdo Y una buena cordialidad? Sí Nos llevamos muy bien Me deseas Imagino que todo lo mejor Todo lo mejor para él ¿Has aprendido De una relación amorosa? ¿Qué se aprende? ¿Se aprende también A crecer personalmente? ¿Begoña? Claro que sí Creo que todo en la vida Nos enseñan cosas No ha habido ningún motivo Excepcional de ruptura Se acabó el amor Y ya está La vida Somos jóvenes La vida Hay buena relación Hay buena relación De verdad ¿Quieres unas segundas oportunidades Begoña? Es que esta pregunta Ahora no lo sé O sea Depende de en qué cosas Pero yo ahora Lo que estoy es Muy centrada en mi trabajo En mí misma En todas las cosas Que vienen En lo que quiero también Yo conseguir como actriz Y como mujer Y entonces estoy ahora ¿Tenéis el contacto? ¿Tenéis por lo menos el contacto? Sí, sí, sí Nos llevamos moviendo ¿Verdad? Como habéis podido ver Amiguis La puerta no se cierra del todo Y yo qué queréis que os diga A mí me encantaría Que volviesen Porque juntos A mí me encantan Pero que también digo Yo entiendo que si no puede ser No puede ser Aquí tampoco hay que forzar La situación Rollo Alejandro Speicher Y estar expósito En todas las galas Y ahora seguimos Con Natalia Osuna Por stories Se puso a decir Que no sabe Por qué ella Ha estado utilizando filtros Todo ese tiempo Que se ve horrenda Con los filtros ahora Os dejo stories Últimamente estoy súper hater De los filtros Bueno, miento Soy muy fan del anterior El de la boca y los ojos Y más aún Desde que ayer nos sacaron En el telediario Pero Vamos que Últimamente Desde yo creo que Agosto o así No me gustan nada Los filtros Estos beauty A ver, hay días que Madre mía Digo Uff Mi cara Pero cuando me pongo ese filtro Lo veo tan fake Y tan Que prefiero mostrarme No tío, no Esto no, eh Yo Así me veo Horrible No sé cómo antes Podía salir así De verdad Yo creo que no le hace falta A los filtros A ver, que se los ponga A quien quiera Obviamente aquí en la vida Y en el mundo Tu vida Tus elecciones Y tus roles ¿Sí? Pero claro Yo me senté Me puse a pensar A recordar A Rapoler Que dicen los franceses Y llegué a la conclusión De que Alguien había dicho Eso también, ¿no? Y a ver A quien ha podido ser Quien ha podido ser Ay, la violeta Y dije yo Chama, ¿qué está pasando? El copy-paste Entre estas dos Últimamente estaba Bastante calmadito Porque ya dijimos Que como que no se juntaban Tanto como antes Cosa que si nos agarramos Al tema de Andorra Que dicen que Natalia Osona Se ha mudado a Andorra Entendemos por qué Ya no van tan juntas Andorra-Madrid Está lejos Por lo cual Ya no se pueden ver De forma tan continua Como quizá hacían antes Pero oye Que fuera la coña y tal Este mensaje que ella quiere dar Me parece genial Porque hay mucha gente Que directamente Y real os lo digo Se esconde detrás De estos filtros O van a estéticas O ya Agárrate a cirujanos Con el filtro En plan Ponme esta cara Entonces yo creo Que ese mensaje está bien Y si tú te quieres hacer Un cambio estético O lo que sea O una cirugía Que sea porque tú lo quieres No porque te has visto En Instagram de una forma Vas a que te operen Y luego te dejan fatal Porque también hay casos Que tela Y si no preguntar A la Andrea De la isla de las entraciones O de la última tentación Que también os digo El año que viene Yo no sé qué papel Va a hacer en la isla Porque ella ha estado En tres o cuatro ediciones En la quinta ¿Qué va a hacer? De planta Ella y el Oscar Yo de verdad que no lo entiendo Ahora seguimos con Jesse y Aura Parece que están viviendo Su mejor vida juntos Happy family Esto no le parece bien Y de quién hablamos De la Rocío Amiguis Literal que fue Hacerse público Que Jesse y Aura Se iban a pillar una casa Juntos Yo no sé A nombre de quién va a estar Pero tan partan Aura Espero que en este caso Hija mía Minib Haya sido lo suficientemente lista De poner la casa a tu nombre Pues esto es ya Amiguis No enfotis Porque menudo drama Montó en el Empty Mat Me voy de mi piso soltera No sé que yo pensando Mamiga no te despidas tan pronto Porque lo mismo La semana que viene Lo dejáis Y tienes que volver No sé Sugerencia Opinión Pues lo que decía Fue hacerse público Que Aura y Gese Se mudaban juntos En una casa De los dos Y la Rocío Amara ha dicho No vean No vean Coge y publica Estas historias Donde está con Gese Y según dicen De estas imágenes Hace muy poco Entonces yo ya no sé Si Laura ya ha asimilado El puesto Que estoy contigo En plan oficial Pero tú por detrás Haz lo que quieras O yo no sé Que tal va la reina Aquí amiguis Pero Eso dice Rocío Que esto es unbreakable Que siempre que Laura Acepte Como es Gese No van a romper Hasta que llegue julio Summertime Y el Gese Se vaya Pero mientras tanto Ay Dios mío Amiguis Menudo show Menudo drama Menudo era Y ahora seguimos Con María Pombo María Pombo publicó Que hizo una colaboración Con una marca De sets deportivos Pero al parecer Esta marca que trabaja Con María Pombo Born Living Yoga No solo se ha inspirado En los sets Sino que amigas En las poses Y algunos conjuntitos Pues que no se parecen Hay otros como este Por ejemplo Que son una calca Pero podemos ver Que la marca Bravi Ha subido muchas De estas fotos El mes de diciembre 2020 Y Born Living Yoga Octubre 2021 Pero es muy savage Esto Mira hasta las poses Esto es muy fierce No sé A disimularlo un poco ¿No? Pero han dicho We don't care Pero yo aquí He de decir Que la Pombo Ni pincha ni corta Ella ha hecho de imagen Ha hecho su collab En Bitch is out Ella no tiene nada que ver Eso ya es un issue De la marca como tal Que al parecer Se ha inspirado En una marca más pequeña Y lo que digo yo siempre Si veis que a nivel creativo Vais así un poquito escasos O cortos Contratar a gente Que sí sirva para ello Pero eso de tener Las mismas ideas Y encima Con un año de diferencia A mí me huele Sorry pero me huele Y me parece muy triste Porque ellos están empezando La otra marca tiene su tirón Cuenta con la Pombo Eso supone ventas Y normal que esta marca Pues se muestre molesta Que de hecho Han subido stories Diciendo lo siguiente Hola chicas Buenas noches Me gustaría que os pasarais Por el Instagram de Brady Para ver Cómo funciona Hoy en día El tema De las marcas Más importantes Y cómo cuesta Que una empresa Pequeña Pueda Conseguir frutos Y que luego Te hagan Estas cosas Si tú piensas Que lo que es para ti Aunque te quites Y lo que no Aunque te pongas Por lo tanto Aunque haya muchas marcas Muchos más fuertes Y potentes Que la vuestra Si esto es lo vuestro Va a serlo así Que yo desde aquí Os animo a que sigáis Trabajando fuertemente Que el dinero al final Viene y va Pero la creatividad La idea Es algo amiguis Que es impagable Y si vosotras tenéis eso Créeme que sois impagables Y por toda esta Controversia Podríamos llamarlo Pues yo he estado Muy pendiente Al perfil de la María Pombo Y he visto que la chica Ha estado bastante ocupada Por el tema Del camino de Santiago Que ella y otras Influs Se lo han hecho Y tal era la emoción Y efusividad Que estas chicas sentían Por haberlo logrado Que subieron un TikTok Y ya sabéis Cómo va TikTok Tú subes Y la gente Comenta, opina Y da like Pues nada Han habido dos chicas Que han dicho Que han coincidido Con ellas Y que las chiquis No se lo han hecho entero Sino que cogían taxis Agarraos Todo surgió a raíz De un comentario De una chica Que dice Estoy adicta A vuestro camino Jeje Y salta un usuario Y le dice Pues no te adictes Tanto Porque he andado Con ellas Y aparte de ser bordes Han cogido el taxi Y se han saltado Todo mintiendo A sus seguidores Y otro usuario Dice Juan Yo también he estado Con ellas Y contigo Claro Y las he visto Hoy Bajarse del taxi Y parar todo el rato A beber Si nos basamos En estos comentarios Parece que En vez de haber hecho El camino de Santiago Han hecho el camino De postureo Yo no sé Que tan cierto sea Pero a todo esto Estaremos pendientes Para ver si la Mari Coge y desmiente O por lo menos Aclara esta situación Ahora seguimos Con Kylie Jenner Y es que Kylie Jenner Publicó esta foto Y como podéis ver En la barriga Tiene los dedos así Que mucha gente Ha empezado a interpretar Que está esperando Gemelos Porque al parecer Cuando Beyoncé Estaba embarazada Hizo el mismo signo Hizo así Aquí os dejo la foto Chiquis que pensáis Esta embarazada de gemelos No Simplemente se estaba Agarrando la camiseta What are your thoughts Y ahora seguimos Con Anuel y Karol J Que se los han visto juntos Y a mi lo que me mata Es que van super tapados Y luego a Anuel Le dicen Anuel El real hasta la muerte Y hace Y yo pensaba Pero entonces Hombre ¿Para qué te tapas tanto? Si la gente ya sabe Quien eres Y si no lo sabe Entonces es encargado De que la gente sepa Que eres tú Con el Real hasta la muerte Bebe oíte Y yo pensaba ¿Por qué? Eso sí La cara Tiene tapadísima Y por lo menos Ella ha sido prudente Y se ha callado No ha dicho nada Pero Anuel Era como que Él quería Que la gente Supiese que estaba Con la cara Claro Y que se haciendo Fotos de las zapatillas Que llevaba Él y ella Porque van a conjunto Movidas de estas Que si no es observador Y lo ves Pues dices Tú eres tú Tú eres tú Por eso os digo Que yo creo que Anuel Sí que quería Que se supiese La cara Más discretita Pero él sí Ahora seguimos Con el Ricky Martin Pues se publicó Una foto de él Y la gente Empieza a especular Que se ha hecho Un retoque estético Parece que tal Fue el revuelo Que el hombre Se vio obligado Chiquis Obligado A subir esta historia Nada Que estoy aquí Porque creo que Algunos de ustedes Están muy preocupados Preocupados Supuestamente me hice Algo en la cara Y yo no me he hecho Nada en la cara Te lo juro No, mira Tengo líneas Botox Si pongo Botox Si me pongo Filler Se lo hubiese dicho Porque yo no tengo Nada que esconder Pero ese día El día de la entrevista Lo que sí hice diferente Fue ponerme un suero De multivitaminas Y yo creo que ahí Vino una reacción Rara a mi piel Donde nada Simplemente me inflamé Pero fuera de eso Pues fue un día normal Eso sí No quise cancelar Las entrevistas Con toda inflamación Lo hubiese hecho Para que no Tuviese yo Y que estar haciendo Este video Pero que está todo bien Insisto Mi vida está normal Estoy muy saludable Pero mira Nada, no hay nada No hay nada Lo quiero mucho Está rayado Pero lo mejor es No me he hecho nada Bueno Yo he puesto vitaminas Y a lo mejor Por eso me he hinchado Baby We need it We need it or not Por aquí In between Como que Oh no Y muy buenos Cuando se ponen a hacer Brr brr Que es como Ricky El cambio Sí que es verdad Que es notorio Pero también os digo Muchas veces Estos famosos Se tiñen todo Mucho Y de repente Un día deciden Dejar de hacerlo Y parece que Mara deus años Que se han hecho Me entendéis ¿Verdad? Pero en ese caso A Ricky Martin Se le notaba Que había un Something something Un pequeño cambio Si que era notorio Lo mejor es eso Que dice que no Que no Brr Para acabar diciendo Bueno Unas vitaminas A lo mejor Por eso me he hinchado Pero no iba a cancelar Mi entrevista Yo iba a ir Ricky Pensé que era un no Como dijo Talía No Y si no me acuerdo No pasa Un momentazo Seguimos con Tamara Gorro Ella ha publicado este video Con un mensaje Muy potente E importante Que long story short Lo que viene a decir Es que un Chanel Vale lo que vale Pero que tú Con el Chanel O sin Vales lo que vales Y que ella Obviamente Por la cantidad De dinero que tiene Podría comprarse Este Chanel Pero que ella Prefiere gastarse Con el dinero Que te cuesta El bolso Chanel Pues mucha cantidad De ropa Lo que sea que sea Os dejo imágenes Vale Respeto Quiro Ponte Incluso aplaudo Porque así mueve La economía Yo Soy madre Nuestra amiga La Sisi Prefiere por el precio Del Chanel Gastárselo En estos items Que pone en la pantalla Eso sí Es muy mortal El momento En el que se queda Mirando así En la pantalla Mírala Pero para momentazo El bailoteo Que se pega Que ni la JLo Y la Shakira Para la Super Bowl Mira Como dice Y cambia de outfit Es una genia Nuestra amiga Tami Mírala Vivir Vivir La 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 Te hace aquí un close up Para que veas bien el bolso Y luego pum Otro outfit Que ni el corte inglés Mira 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 Cara desenfadada Pelo Messi Y ella te hace aquí movimientos Te sube el pie Y luego pum De repente el pantalón Cambia también Te hace aquí una combinación Atrevida Entre el leather del pantalón verde Y los tacones fucsias Si es un outfit Y otro outfit Venga todo blanco Y se pone a bailar Y el siguiente outfit De que va Plumas Para luego de repente No enseñarnos este outfit Y traernos aquí unos flecos Que si si Ni la Rosalia Y así todo el vídeo Va cambiando de outfit De outfit Y de outfit Para acabar diciendo Que con esos 3600 euros Del channel Puedes lograr muchísimos outfits Como los que ella te enseña En su vídeo Y digo yo amiga Que con 3600 euros Puedes comprarte Muchas más Otras cosas Aparte de ropa Digo yo Que no sé vosotros Pero yo viendo este vídeo Es la lectura que le saco No te sientas menos Eres única Pero esperad Porque aparte de hacer este vídeo Siguió con la historia Vía historias Agarraos Y sobre todo Fijaos en la cara De su marido Paso Que me lo hiciste devolver Se lo hiciste devolver No lo quise ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costaría? Más o menos 2000 y 3000 euros ¿Oh? 2000 y 3000 euros Yo quité Bueno Os lo juro Está aquí Le dije Que 3000 euros En esto En un bolso No cariño No Digo no Mira y tú no me conoces Pero a mí me das el dinero en efectivo Y me lleno todo el armario Capricho para mí Es decir Y no sé A lo mejor unos zapatos Unas botas de 300 euros Y para mí Es un super capricho Claro Y un bolso de 3000 euros Vamos ni de coña Es que en la vida No me lo compro por nada No me lo compro Porque digo Ay Dios mío Tamara Con 3000 euros Con 3000 euros Buenísima ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Verdad la cuenta? Real Bueno no pasa nada Tampoco hay que ser tan exagerada Quería decir Ya está Si te lo compras Lo disfrutas Y punto Pero es que yo no puedo Tamara Amiga Hemeroteca El mensaje de verdad Que lo cojo Tú lo envías y yo lo cojo Lo comprendo Lo entiendo Pero ¿Quién es esta? Hay lobo chino Chanel Aquí corregidme si me equivoco Las zapatillas son unas Philip Lane Que son carísimas Y el bolso creo que es un Prada Y es como ¿Qué ha pasado? Estas fotos son antiguas Quizá esta chica ha evolucionado Ha cambiado Que tu mensaje está bien Pero yo Bye Mi opinión Habiendo visto estas imágenes Y habiendo seguido Tu trayectoria televisiva Es como muy contradictorio todo También en un momento Dijo no sé qué De natural Maquillaje tal No sé qué Que no lo criticaba Ella quería como concienciar a la gente En plan que también los famosos Tenemos esto Lo otro tal Que lo vi genial Pero en este vídeo Sale maquillada también Y es por eso Que yo no acabo de simpatizar mucho Con su contenido Me da la sensación De que dice lo que siente ella Que la gente quiere escuchar Para que la gente la sienta Como más cercana Y es como No Dulceita por ejemplo Lleva a Chanel Lleva a Prada Lleva todas las marcas que quiere Pero yo era una chica muy cercana Yo creo que no es lo que lleves Es como tú seas con tu audiencia Y muchas veces Estos vídeos que ella hace Estas cosas raras que sube A mí me parecen Como bien digo Súper contradictorias Es decir Le pierdo el hilo así Vístete con lo que quieras Ponte lo que quieras Que para eso te lo has trabajado tú Ya está No porque lleves un bolso Chanel Que vuelva a repetirse Que no lo critica Eres más cercana o menos cercana El contenido de la alta maragorro Yo si me pusiese a analizarlo Es que acabo loca Y para finalizar Tenemos a nuestra amiga La Violet Que a mí que publicó Esta foto Con un vestido de una marca Que Marion Autran Subió hace cuatro días Obviamente cada uno Le lleva a su manera Me gusta mucho más Como lo lleva Marion Autran Que Violeta De hecho Marion Autran Lo llevo porque estuvo Convocada en la semana de la moda En París Y aprovecho para decir una cosa Y es que en todo esto De la industria de la moda Me gusta el hecho De que Teniendo en cuenta Que ahora mismo en Instagram Todo el mundo tiene Un montón de seguidores Y muchas veces le dan mucha importancia A los seguidores que tiene una persona Me gusta que se siga conservando El hecho de invitar A la semana de la moda A la gente que realmente Entiende de moda Tiene interés sobre la moda Y realmente lo practica En su día a día No gente que simplemente Tiene seguidores Tiene dinero Se compra ropa Y se lo pone tal cual El maniquío le diga Aquí tenemos un ejemplo Tenemos dos chicas Que llevan el mismo vestido Porque no es una camisa falda Es un vestido Y llevo a estas dos chicas Sin conocerlas de nada Y veo que entiende más de moda La Autran Que la Violeta Pero ¿Qué pasa? Que Violeta triplica En seguidores a la Autran Y es por eso que os digo Que me gusta el hecho De que se mantenga En este mundo de la moda A la gente que realmente Tiene interés por la moda Y no a la gente No hablo por Violeta en este caso Porque sabéis que sí Sí lo diría sin ningún problema Que de repente le gusta la moda Porque vi que es el único camino Que le queda En definitiva Comparándolas a ellas dos Veo que Mariana Autran Como que es todo Como mucho más fashionista Y en cambio En Violeta lo veo como un disfraz Con ella siento que es que No es su estilo Ella misma no sabe Ni siquiera que estilo tiene Ella se pone todo Y ya está Y de hecho le soltaron Un comentario De Violeta donde dicen Oye a mí me encantas Pero es que este look Se lo he visto a otro influencer Prácticamente igual Camisa y falda No sé Que está bien inspirarse Pero hay que dar crédito Y dice Violeta Créditos Si tengo que poner créditos A cada una de las personas Que saquen los mismos outfits Que yo No gano para créditos Como ves Es una colaboración pagada La marca me ha mandado el look Y yo me lo he puesto Porque me pagan Y porque el look esto Si te gusta bien Y si no Pues también Muah Dice que es una colaboración pagada Y pone aquí art Por lo cual sí que es colaboración Pero Tengo que decir Que basándome yo En mi experiencia En la marca Te pasa un link Y te dice Coge lo que a ti te guste A lo mejor esta marca En concreto Lo hace diferente No lo sé Difícilmente te obligan A coger una cosa Quizá con ella es diferente No lo sé Luego tenemos a Lobo Y a Lucía Parabéns chiquis Que no queráis saber Lo que va a pasar Entre estos dos Pasaros este trocito Porque se viene spoiler Dicen que están juntos Yo ya sabéis Que la última tentación Apenas la estoy viendo Porque creo que la gente Ya va con el tema Muy aprendido No veo que sean naturales Y a mí lo que me gusta De un programa Es cuando la gente va ciegas Es decir Que no sabe lo que les espera Y van a vivir de la experiencia Pero en un momento Que ya veo que la gente Está muy aprendida Y ya sabe lo que sí Lo que no Es como que ya Y es lo que me está pasando Con la última tentación Creo que todo el mundo Ya sabe lo que tiene que hacer Pues para tener más minutos Y crear como más repercusión fuera Entonces Uy se me olvidaba Otro drama La Goiko y el Aarón Parecen que van de serio A muy en serio Se les dio juntos En el desfile de Balmain Que luego el cantó No sé dónde Ella lo grabó Y apoyando al Churri Y ella después publicó Esta foto Pero claro Si es muy privada La relación No la estás llevando Lo digo con la entrevista Que concedió Y dijo que quería pues eso Mantener su relación Más privada Y es como diga De privada menos privada De menos privada A pública Y si no Tiempo al tiempo Y hoy Que creo que sí que me da tiempo Vamos a reaccionar A unos TikToks Amiguis Que llevo tiempo Queriendo reaccionar Porque me parecen Bastante Hardcore Mucho Mira el Jorge Mira el Jorge Mira el Jorge Se ha perdido Ala, ala, ala Ala, ala Pero tú imagínate Irte al aeropuerto Y encontrarte esta estampa ¿Por qué hacen estas cosas? Yo es que para bailar así Lo grabo en mi casa Que sé que cuando Lo publique en TikTok Puede ser visto Por todo el mundo Pero yo no me hago eso De hacer esos vídeos En la calle ¿Vale? Y menos en el aeropuerto Y me dices que bailan Como la Andrea Yiflu Y la líder Raúl Te digo ole Pero amiguis Para bailar semejante M Recógete Hazte el favor No te hagas esto Es que lo voy a ver otra vez Porque es que no le doy Mira la Yoli Pues que la Yoli Se cree que lo hace bien, ¿eh? Mara, adeos Año la estampa Si es claro Ala, ala Ala, ala Verás tú Verás tú Que fa con la lengua Pero es que no No, a ver No quiero ser mala Porque el chico me da penilla Me da penilla Porque he visto Algunos cortos por TikTok Y lo están dejando De tonto No lo siguiente Pero vamos a ver Este TikTok no procede Porque es que la canción Lo que hace con las manos Y la cara No van a conjunto Es que lo está pasando mal Él no quiere estar aquí ¿Qué haces? ¿Por qué te haces esto? Espérate Lo voy a volver a ver, ¿eh? Espérate Tú Ajá Ha movido la lengua ¿Por qué mueve la lengua? Es que ¿sabes qué pasa? Que al principio Él lo que quiere hacer Es enseñar la joyería que lleva Luego Aparece una corona Una corona de una supuesta princesa ¿No? Que supongo que es de la Andrea Y si no corresponde a la Andrea Yo me desplomo aquí mismo Porque me estás diciendo Que este hombre ha cogido Y se ha ido a un bazar A comprar esta coronita Para hacer el TikTok No te creo Y luego ha movido La lengua ¿Qué hace? Pero no tiene emoción ninguna Él en su cara Es que no puedo Ni la letra Ni la expresión facial Non-existent Ni la gracia Nada En este vídeo Solo hay una cosa Y es la vergüenza ajena, amiguis La hermana suya Que le va a defender al plató ¿Cómo le dejas subir esto a tu hermano? El Roberto Roberto, Alberto, Cristian ¿Cómo se llama este señor? Roberto Urbano 21 Si es plau ¿Qué fas? ¿Me vas a hacer que me meta en tu TikTok? Y empiezo Otro TikTok de la Yoli Y el Jorge Verás Mira la Yoli Y de hecho este día Que fueron a sobrevivir A la Yoli le cayó un zasca Que oh my god Os lo dejo Lo que da a entender a la Love Violi Es que ella no copiaba AliExpress Y cuando José Perea le dice Entonces es AliExpress Que te copiaba a ti No malinterpretes mis palabras Entonces amiga Si tú no copiabas AliExpress Y AliExpress tampoco te copiaba a ti Explícanos el porqué de la coincidencia ¿No? Es que la Yoli a veces hace caras que dan miedo ¿Por qué pones tan cara? Hay veces que en la vida hay que aceptar lo que eres Eres arrítmico hijo mío No sabes bailar Porque es que entre tus caras y tus pasos Yo es que me vuelvo loca Este hombre no sabe TikTok no está hecho para todo el mundo Y hay que asimilarlo ¿Sabes lo que pasa en los TikTok de estos dos? Es que la Yoli va muy rápido Tiene mucha energía para los TikToks Y el otro, el Jorge Entrequesa, rítmico No se sabe el baile Y quiere llevarle el ritmo a la Yoli Pues mira, sale lo que sale Y bueno chiquis Hemos llegado al final del vídeo Espero que os haya gustado Si es así No olvidéis dejarme un like Suscribiros Dejad abajo vuestro comentario Quiero saber qué es lo que opináis De todos los dramas de esta semana Y nos vemos muy pronto Bye